Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Tasha Scouder of Everything, que es algo así como el caldero de Tasha de todas las cosas, que sería algo así como una especie de buen puchero. No vamos a hablar acerca del origen de Tasha porque es un personaje clásico de Greyhawk, sino que vamos a hablar del contenido del libro. Como podéis ver, es uno de esos libros finitos que normalmente nos suele dar Wizards of the Coast de vez en cuando, y es un libro tan finito porque es de las típicas opciones que Wizards nos suele dar con cuentagotas, porque solo es de las que son más, son un poquito más polémicas, que son las adicciones al juego. Sí, ya sabemos que algunos estaréis pensando, sí, que Wizards ya está empezando a hacer los Splat Bugs. Sí, en parte es un poco eso. Para los que no sepáis lo que es esto, en tercera edición sobre todo, ya es algo que empezó a sacar Tierra en su día, en segunda edición, pero sobre todo fue algo que pasó sobre todo en tercera edición, que es que Wizards of the Coast sacó bastantes suplementos con respecto a clases de personaje y opciones de jugador que hacían que el juego fuera, se presentara mucho, se presentara mucho en cuanto a reglas. Había que dominar, algunas veces había buenas opciones de personajes que estaban más desequilibradas que otras, y bueno, no es el primer suplemento que tenemos al respecto, también tenemos la guía para todo de Shenazar, pero en este caso, bueno, aquí ya tenemos una... quizás en cierto sentido es más grande que la de Shenazar, porque también tiene muchas opciones, y en otros sentidos es un poquito más limitada. De hecho, aquí sobre todo lo que vamos a tener, y es lo que lo hace interesante para los jugadores, es que tenemos opciones de personaje, tenemos opciones para razas, tenemos opciones para... lo de las razas, por cierto, va a ser un poco polémico cuando hable. Tenemos opciones de subclases de personaje, conjuros, dotes, y algunos objetos mágicos, y reglas para master, pero no son tanto como eran en Shenazar, que eran contestaciones a preguntas frecuentes, sino que son un poco más técnicas, un poco más avanzadas, un poco más ajustadas con los tiempos. De hecho, este suplemento tiene algunas cositas un poco polémicas, de hecho, vamos a empezar ya directamente a trapo, porque empezamos con lo que sería la personalización del personaje. De hecho, tenemos personalizaciones de orígenes de que podamos coger, por ejemplo, y cambiar las designaciones, los bonos que podamos tener en las razas, y lo que nos da una raza, o mejor dicho, lo que aquí llaman directamente un origen, porque creo que van a quitar poco a poco el término de raza. No lo pueden quitar actualmente, porque cambiarías cosas del mando del jugador, y normalmente esas cosas normalmente se suelen reservar para ediciones, pero tenemos, por ejemplo, lo que sería customizar o personalizar el origen. Como podéis ver, como siempre, lo de Wizards es... ACO, el color en los suplementos de Wizards está bastante bien. Una cosa que me he dado cuenta, revisando sobre todo suplementos antiguos, es que han quitado los fondos, los fondos de color, cosa que me parece bien, porque lo hace bastante mejor a la hora de ser consultado, y lo hace bastante más legible. Lo de customizar el origen es un poquito para quitar, según explican, el hecho de que, por ejemplo, no te puedas llevar según qué cosas. Cosas como, por ejemplo, un orco hechicero, por ejemplo, que sea una opción subóptima, y te digan directamente de que, ojo, ojo, ¿qué estás haciendo llevando un orco hechicero? Deberías pillarte una opción que tenga carisma. Pues entonces lo que han hecho simplemente es que te puedas cambiar los orígenes con respecto a, bueno, sí, soy un orco, pero me fui educado en las mejores casas nobles de lo que sea, y te cambias, por ejemplo, ese bono de fuerza, te lo pases a carisma. Simplemente a nivel de eso, de que te puedas pillar prácticamente casi cualquier origen, a nivel de background, pero que puedas personalizar lo que serían los bonos. Esta opción es un poco polémica, porque sobre todo lo que se ha orientado es a pensar de que, bueno, es que nos están quitando cosas y que estar haciendo que todo el mundo sea más o menos igual. Yo comparto en parte ese pensamiento de que realmente lo que haces es despersonalizar las razas y quitarles los caracteres únicos que tienen cada una de las razas en sí. Las razas de tuños andragos, por cierto, son especies, que lo sepáis. Los elfos, los enanos y tal. No son razas humanas ni nada por el estilo, no estamos aquí hablando de esto. Sino que simplemente, por ejemplo, si los enanos normalmente suelen ser duros, fuertes y tal, porque suelen tener una tendencia, si se lo cambias para que tengan inteligencia y carisma, como que te cambia un poco el feeling de la raza, lo que sería lo que te inspira. Pero bueno, si tienes un jugador, personalmente yo he llegado a la conclusión al cabo de los años de que la inflexibilidad se acaba pagando y si eres un jugador que simplemente quiere llevar un elfo o un enano atípico, te la revisas, te lo piensas, miras sus motivaciones y si ves que es por el bien de la partida, pues le dejas llevarlo. Que total, no va a pasar nada. Yo personalmente no es una cosa que hiciera como jugador, porque personalmente pienso que si llevas una raza que suele tener tendencia a hacer según qué cosas te la puedes hacer, hay por ejemplo un recuadro de texto que es bastante interesante, que es la de crearte tu propia raza, que bueno, sirve para que te puedas crear una raza prácticamente desde cero. Es un poco como hacerte un humano, realmente, porque simplemente vas asignando cosas y vas teniendo otras un poco como el humano variante, pero bueno, simplemente le haces un resquineado, una personalización y ya está. Tenemos algunas cositas como cómo ganar tu subclase, porque al fin y al cabo hay muchas opciones nuevas dentro de este libro y te permiten hacer cosas como, por ejemplo, una cosa que es bastante vieja, o sea, de hecho ya hace muchos años que existe, y también existe en Pathfinder, por ejemplo, que es el retraining, el hecho de decir que me he equivocado, no me gusta la subclase que he pillado, pues que tengas una opción más o menos que no sea simplemente regalarle el cambio de subclase para ponérselo al jugador. También lo típico de cambiarte las habilidades y tal, cosas que suelen pasar más o menos en la vida real, que sueles perder las habilidades en algunas cosas porque se te oxidan, y te sueles concentrar en otro tipo de cosas que te interesan más profesionalmente. Eso es algo relativamente normal y que más o menos se puede utilizar. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema con ello. Luego tenemos el artificiero, el artificiero ya lo vimos en el libro de Berrón. Aquí principalmente es un volver a imprimir el artificiero con algunas subclases extra. Y nos vuelven a aplicar lo que son las infusiones, y tenemos también aquí ya, si nos vamos a las otras clases, tenemos subclases nuevas en cada uno de los bárbaros, o sea, perdón, en algunas de las clases, empezando por el bárbaro. Y tenemos una cosa bastante, que es un poco, una de esas cosas que digo, bueno, esto parece que está pensado, pero os habéis dejado la puerta abierta para que no haya demasiada crítica, que es, y es un poquito para mí un poco más polémico, que son las opciones opcionales, o sea, las opciones opcionales, las habilidades opcionales, mejor dicho, para personajes jugadores, para clases jugadoras. Estos son capacidades que están además de las que normalmente suelen haber en las distintas clases. Como por ejemplo, en el bárbaro te regalan una competencia, una competencia y una habilidad, a nivel 3 y a nivel 10. Y a nivel 7 te dejan hacer un movimiento extra de la mitad de tu movimiento cuando entras en furia. Casi todas son de este estilo. Hay algunas que pueden parecer un poco más o menos potentes. Por ejemplo, las clases lanzadoras de conjuros te dan algunos de los conjuros que vienen aquí, y algunos de los que vienen mal del jugador, como una especie de revisión, pero te lo ponen de manera opcional. Esto supongo que lo hacen para evitar un poco el tema, pero de hecho lo que te dicen es que el máster tiene que aprobar cada una de estas habilidades, y que puede no utilizarlas dentro de su entorno. Las habilidades por norma general no son especialmente potentes, salvo por ejemplo algunos conjuros, que algunos conjuros casi te cambian un poco la clase. Pero lo hacen opcional supongo que para evitar que haya diferencias entre esto es completamente obligatorio y que haya la sensación de que esto es completamente obligatorio y si no juegas con esto no estás jugando bien. Con lo cual se vuelve más o menos opcional. Realmente tampoco hay algunas cosas que no te añaden tanto, salvo excepciones. Por ejemplo, en el caso de algunas clases, de algunas habilidades, sobre todo en lo que son las habilidades de explorador, hay algunas que son de sustitución, que quitas lo que había y pones lo que hay aquí. Sobre todo en las clases de explorador, esto se nota mucho porque hacen lo que algunos considerarían arreglar la clase de explorador o ranger, haciendo por ejemplo que el enemigo predilecto sume bonificadores de daño, cosa que se había perdido. Hay reglas nuevas de compañeros animales para que realmente el compañero animal sea realmente útil. Porque una tendencia que había era que la gente no se pillaba el ranger con compañero animal porque perdía las acciones y no era tan potente. Y aquí hay una revisión de esto, cosa que es interesante. Voy a hablar de algunas de las subclases, pero no voy a hablar de todas, voy a hablar un poquito de las que más me han llamado la atención. Tenemos por ejemplo en el bárbaro, tenemos el origen de la bestia, que es que pillas y abrías animales. El sendero de la magia salvaje, en bárbaro, que es que manifiestas efectos salvajes. Lo que pasa es que para mí no tiene demasiada gracia porque la mayor parte de los efectos de magia salvaje, si no todos, prácticamente son beneficiosos. O sea, no es como la tabla de magia salvaje del hechicero, que había algún problema oculto por ahí. Tenemos clases nuevas de bardo, como podéis ver, en el caso del bardo te añaden algunos... Te añaden algunos de los conjuros. Hay algunos de... Tenemos el colegio de creación, que tiene cosas como por ejemplo animar estatuas. O sea, que está bien. O sea, realmente es va... Lo veo como un colegio bastante chulo. Bastante chulo, la verdad. El colegio de la elocuencia. En clérigo tenemos unas cosas interesantes, sobre todo en los lanzadores divinos. Que es que han utilizado el canalizar divinidad para añadir la habilidad de recargar conjuros. Un poco como lo que tiene el mago con la recuperación arcana. Pero en este sentido sería algo así como utilizar tu canalizar divinidad para recuperar espacios de conjuro. Cosa que le añade un poquito de flexibilidad porque era cierto que los clérigos eran los que más se quemaban y los que más obligaban a hacer paro. Pero en si ahora por lo menos con esto puedes recargar conjuros. Lo que pasa es que te lo limitan evidentemente, teniendo en cuenta que las canalizaciones se recuperan con descansos cortos a una vez al día. Y de hecho creo que aumenta con el nivel, si no recuerdo mal. Sí, a la sexta nivel se puede hacer dos veces y a nivel 18-3. Es un poco un parche porque queda un poco raro esa cantidad de usos al día. Pero yo considero que está relativamente bien. Otra cosa que han añadido, sobre todo a los casters, a los lanzadores de conjuros, es que te puedes cambiar los cantrips cada cuatro. Más o menos cuando te toca hacer un cambio de característica, te permiten hacer un cambio de cantrips. Cosa que normalmente con las reglas base no te dejaban hacer cambios de cantrips. A pesar de que yo, por ejemplo, había cero ruleado que sí que se pudiera hacer en caso de que descubieras que un cantrip no te sería absolutamente nada. Como, por ejemplo, el impacto verdadero, que es una castaña. Y bueno, aquí tenemos evidentemente más dominios de clérigo. Alguno un poco blévigo, como por ejemplo el dominio de paz. El dominio de paz llega un momento en que prácticamente tienes una especie de ira. A mí no me acaban de gustar normalmente las cosas que son excepcionalmente temáticas de llevar un tipo de filosofía. Porque a veces es aquello de, sí, vale, cuanto más nivel tienes, más probabilidades tienes de saltarte a la torera de tu filosofía. ¿Por qué? Pero bueno, en el caso del druida tenemos la posibilidad de tener compañeros animales. Sobre todo estoy hablando de lo que serían las habilidades opcionales, porque son las que más van a marcar cosas del juego. Y se pueden utilizar fuera del ámbito de las subclases del libro. Tenemos dos trícolos druídicos nuevos. Quizás algún día haga un especial con respecto a según qué subclases, de según qué clases. Pero este no será ese vídeo, principalmente porque se nos iría a las dos horas. Si me pongo a hablar de cada una. Y tenemos, en el caso del guerrero, aquí ya lo empezamos a notar, tenemos algunas opciones que son bastante compatibles. O sea, ¿os acuerdan de lo que he dicho de aprobar las características y tal? Hay algunas que son añadir opciones a algunas habilidades que ya existían. Cosas como, por ejemplo, hay especializaciones nuevas. No todas las especializaciones que hay en todas las clases son exactamente iguales. Pero, por ejemplo, en el guerrero añaden combater a ciegas, que es que tienes una especie de visión ciega a 10 pies. Con lo cual, la invisibilidad te la puedes saltar a la torera. La intercepción, que es un poquito parecida a lo de protección, pero lo que haces es que evitas daño directamente a tus compañeros. Técnicas superiores, que es que consigues ciertas habilidades de los Battle Masters. Principalmente dados de superioridad y maniobras. Lanzamiento, tener habilidad con el lanzamiento de armas, por ejemplo. Y tener habilidad con combates sin armas, para ser una especie de pugilista. De hecho, si no recuerdo mal, creo que hay una dote con respecto al pugilismo. Tenemos más opciones de maniobra para los Battle Masters. Para los maestros de batalla, mejor dicho. Y tenemos dos arquetipos marciales. Aquí ya llegamos a algunos arquetipos. Que son un poquito los más polémicos. Algunas de las subclases son un poquito más polémicas porque son subclases siónicas. No han llegado a poner siónicos de verdad. O sea, no hay, por ejemplo, la clase de siónico en sí. Pero sí que hay subclases que pillan cosas de poderes siónicos. Como por ejemplo el Sea Warrior. ¿Vale? Que en realidad, en lugar de tener simplemente habilidades como si fueran conjuros siónicos. Tiene ciertas habilidades. Cosas como, por ejemplo, poder tener un campo deflector y cosas así. Con lo cual se siente bastante más controlado. Aunque quizás menos poderoso de lo que debería ser. Guerrero de las runas. O sea, ya son parquetipos como muy arcanos. Muy alejados de lo que sería simplemente ser un guerrero y ya está. Y tenemos por aquí, como supongo que hay gente que a lo mejor se pierde un poco con el tema de los Battle Masters. Tenemos distintos arquetipos de Battle Masters. De maestros de la batalla. Para que podamos pillar el tipo de maniobras que más nos pueda interesar dependiendo del estilo que queramos. Tenemos por aquí monjes. En los monjes hay una cosa que normalmente siempre había habido un problema con los monjes. Es una de esas típicas cosas que están poco definidas dentro del modo del jugador. Acerca de qué significa un arma de monje. Porque te dicen, bueno, puedes utilizar artes marciales. Siempre que utilices, por ejemplo, las habilidades de múltiples ataques y tal. Siempre que utilices tus manos desnudas o un arma de monje. Pero no te dice lo que es un arma de monje. Aquí ya, por ejemplo, ya te dicen que son las armas simples. Las que tienes competencia. Las que te dan de monje. Y hay una habilidad de nivel 2 que te permite seleccionar un arma con la que tengas competencia como un arma de monje. Con lo cual ya puedes utilizar armas marciales. Y puedes cambiar el tipo de arma a la cual estás dedicado. Con lo cual ya más o menos te queda dentro de la franja. Esto ya me gusta bastante porque es una especie de aclaración. Vale. También te aclaran que puedes hacer, a partir de nivel 3, puedes gastar aquí para también atacar con el arma de monje. Con ataques adicionales. Y añadir, sobre todo, más opciones de aquí. Cosas como, por ejemplo, que te puedas curar. Que puedas apuntar. Aunque, bueno, lo de que puedas apuntar añadiendo puntos directamente. Intercambiándolos con que a lo mejor puede ser. Esto requiere revisión. Evidentemente. Y, bueno, tenemos un par de sendas más. Tenemos, de paladín. De paladín tenemos más opciones de guerra. Más opciones de guerra. Algunas de ellas, la de, por ejemplo, guerrero bendito. Te añade cantrips. Que los paladines no tienen cantrips. También pasa con los exploradores. Puedes pillarte como esquilo de combate druídico. Y te añade lo que serían los cantrips de... Te añadiría todo lo que son cantrips de clérigo. Sí, de clérigo. El clérigo en el caso de paladín. Y de druida en el caso de... Del explorador. También tenemos lo que sería presaltariedad marcial. Que es que pasa un poco como con lo de los cantrips. Que es que podemos... Eso también pasa con el diablo. También podemos cambiar nuestra especialización. Aquí de plan que llegas un momento que te digas... Ostras, me ha caído una espada a dos manos. O me ha caído un arco, pero no tengo la especialización. Pues... Llegas a nivel 4 y dices... Vale, me la puedo cambiar. Y a partir de aquí ya... En lugar de ser un arquero. Pego con un hecha a dos manos. Esto está bastante bien. Vale, tenemos... Un par de juramentos más. El juramento de los... De la gloria. Y el juramento de los vigilantes. Personalmente considero que los juramentos... Muchas veces... Paso un poco como las sendas de vampiro. Que son los juramentos de juego como me da la gana. Y muchas veces... Todos los juramentos no se sienten tan restrictivos... Como lo que era un paladín. Y le han quitado un poquito de... Un poquito del sabor. Y se han convertido en unos DPS. Bueno, gente que hace mucho... Mucho, mucho daño. Es una... Esto creo que debería ir para el vídeo de críticas a quinta edición. Porque sí, yo también tengo problemas con quinta edición. A pesar de que me gusta mucho como edición. Y es una edición que... A estas alturas no me ha quemado. Cosa que normalmente suele pasar con casi todas las ediciones de The Angels and Dragons. Tavo temprano. Y bueno, tenemos el Ranger. Que tenemos todo lo que serían las... Las opciones... Que es el que ha tenido una especie de revisión más profunda. Principalmente porque le ha añadido un par de habilidades. Que estas en este caso no se añaden. Sino que sustituyen. Y son habilidades que son un poquito mejores. Están mejores balanceadas. Que las que teníamos en el manual del jugador. Y prácticamente yo recomendaría jugar con las que vienen aquí. Unas está dedicada a la exploración. Y otras estaría... Sería una especie de... Enemigo predilecto. Pero ya enfocado a... En lugar de ir solamente a las habilidades, ir al daño. En caso de que tengas un jugador que diga... Es que antes yo podía hacer esto y ahora no puedo. Pues ahora puedes. Te lo pones. Te le quitas lo que tenía el enemigo predilecto. Del mano del jugador. Y te pones este. Sin problema. Tenemos nuevos estilos de... Nuevos estilos. Nuevos estilos de combate de Ranger. Que ya más o menos lo he explicado antes. Versatilidad. Tenemos... Tenemos nuevas opciones para lo que son... Como proponificados del Ranger. Tenemos algunos arquetipos de Ranger que están bastante guays. Como por ejemplo el... El Ranger... Bueno. Es que lo llamamos Ranger normalmente porque estoy acostumbrado en inglés. El explorador... Faerico. Que te añade cosas como por ejemplo que sea... Es una especie de guerrero... Que no es exactamente un paladín de... No es exactamente un paladín faerico. Pero se siente un poco más... Tradicional. Principalmente está dedicado a... Hacer daño psíquico. Tener hechizas persona. Y es un poco más... Y es un poco más... Mucho, mucho más faerico. Que... Lo que siento como sería el paladín. Porque el paladín es un poco demasiado caballerisco. La verdad. Protector del pantano. Que tiene afinidad con... Enjambres. Y... Tenemos las reglas revisadas de... Maestro de... Maestro de bestias. Con las tipi... Como serían las bestias que normalmente sueles llevar. Aquí ya vemos algunas cositas... Que tienen que ver con... Como funciona. Como funcionan ciertas cosas de este manual. El cual ya tenemos... Reglas de compañeros. Reglas de compañeros y reglas de invocación. Que tienen características... Esos compañeros que dependen del nivel. Son un poco como los invocadores de Pathfinder. Que tienes como una especie... O... La bestia... O... Vamos a hablar del elefante de la cacharrería. Tu bestia Pokémon. Que... Simplemente evoluciona contigo. O sea... Tiene una CA que evol... Tiene una categoría de armadura que evoluciona con la tuya. Unos puntos de golpe que empiezan a ser mayores. Cada medida que vas subiendo de nivel. Y capacidades que van... Y capacidades que van cambiando. Realmente la aritmética que tienes es bastante sencilla. Por ejemplo... Si es una bestia de la tierra. Tiene 13 más tu... Más tu bono de competencia. Tus puntos de golpe son 5 más 5 veces tu nivel de explorador. Por ejemplo. Y el resto de cosas van cambiando. El resto de cosas van cambiando. Lo bueno que tienes es que no ocupa tu... No ocupa tus habilidades. Y después decir... De las órdenes más o menos sencillas que las va a seguir. En el caso del pícaro. Es de los que menos cosas ganan nuevas. De hecho gana una habilidad que es para poder... Atacar con ventaja a distancia. Siempre que no se mueva. Y ya está. Entre más. No añaden más cosas. Tenemos fantasma. De como... Arquetipo nuevo. Y tenemos... El cuchillo... El cuchillo... El cuchillo del alma. Que es algo así como... La mariposa mental o Psylocke. De los X-Men. De los Patrulla X. Porque hace exactamente... Porque hace exactamente lo mismo. Que... Crea una... Una hoja de energía psíquica. Que... Ataca a sus enemigos. El hechicero. Que en el hechicero también tenemos una especie de... Una especie de psiónico. Que es el psiónico de mente aberrante. Que sería... Alguien que ha tenido contactos con criaturas psiónicas. Como por ejemplo los desollamentes. O los main flyers. Y tiene algunas habilidades psiónicas. Una cosa que me he percatado. Sobre todo de... Estos orígenes. Es que... Las conjuros bonificados. Que te dan por los distintas... Por los distintos orígenes. Son cambiables. O sea... Cuando subes de nivel. Puedes cambiar de los conjuros que te bonifican. Por otro de unas escuelas más o menos afines. En el modo de jugador. Las últimas... En las últimas ediciones del modo de jugador. En inglés. No he visto que tengan esta regla. Pero es una regla que está bastante bien. Yo supongo que para una próxima revisión del sistema. Probablemente le metan. Porque es... En plan rollo que... Ves que la... Los poderes que te dan. No valen nada. No valen un pimiento. No los utilizas nunca. Y es una habilidad que la tiene... Puedo tenerla. Y la puedes hacer un poco más útil. O sea... Teniendo en cuenta que más o menos tiene un... Tiene unos parámetros. De que no puedes escoger. Fuera de determinadas escuelas. Yo creo que está más o menos bien. Tenemos algunas opciones de metamagia. Algunas que son bastante poderosas. Conosco por ejemplo con un punto de... Dicería. Que es el transmutar conjuro. Puedes cambiar el tipo de daño. Esto es muy poderoso. Así que... Lo que pasa es que no puedes meter el cíclico. Que esto ya sería la... La bomba. Supongo que ya se debieron dar cuenta de que había ciertos tipos de daño que mejor que no. Tenemos Clockwork Soul. Que sería algo así como una especie de mago del orden. Así como opuesto a... A la magia salvaje. El Warlock. El brujo. Que tenemos un pacto nuevo. El pacto del talismán. Y... Vale. Que te permite añadir dados de 4 a tiradas de habilidad. A tiradas de competencia. De característica, perdón. Y... Tenemos por aquí más invocaciones. Tendríamos por aquí... Un par de orígenes. Uno interesante que es el del genio. Que tiene la habilidad nivel 14 de deseo limitado. Y... Tenemos por aquí... De mago. Tenemos... Con Juretes nuevos. Tenemos evidentemente la capacidad de cambiar de Gantrip. Una cosa que ha añadido. Que está bastante bien. Es que puedes cambiar... A nivel 3. Puedes cambiar los Gantrips. Puedes cambiar los Gantrips cuando haces un descanso largo. Lo cual lo hace bastante potente. O puedes cambiártelo dependiendo de... Dependiendo de la aventura en la que estés. Luego tenemos algunas tradiciones. Una está... Vuelta a imprimir. Que sería la de los cantantes. Que esto ya estaba... Si no recuerdo mal. En la guía de... En la guía de la costa de la espada. En la guía de los escribas. Y luego tenemos algunas dotes. Las dotes que hay aquí... Son... No son tan... Raciales como las que había en Senazar. Y son un poquito más... Son un poquito más potentes. Hay algunas que son... Hay algunas que está... Que depende un poco del carácter que vayas a... Que vayas a impregnarle. Por ejemplo, tenemos la de Chef. Que te permite hacer comida. Que además da puntos de golpe temporales a tus compañeros. Añades recuperación en caso de que cocines, por ejemplo. Adelto metamágico. Que te permite tener metamágica con una clase que no sea hechicero. Cosa que... A ver. Cholo te da dos puntos de conjuro. Y las opciones son realmente limitadas. Pero si quieres tener algún concepto en plan... Es que voy a ser un mago de hielo. Puedes utilizar la de transmutar conjuro. Y ya. Haces el plan. Haces el combo. Por ejemplo. Iniciado de combate. Que te permite tener un estilo. Por ejemplo. Un estilo de combate. O sea. Te permite coger algunas cositas de otras clases. Son dos que me considero que están más o menos bien. Sin tener que hacer el multiclaseo. Cosa que algunas veces no... No puedes hacer. Porque tienen requisitos. Pero... Te añaden algunas cosas que dices... Bueno. Son pequeñas pinceladas. Que están bastante bien. Hay algunas que evidentemente... Sí que están... Que son bastante... Que están bastante bien. A nivel de... A nivel de... Añadir potencia. Como sabes. Como por ejemplo Piercer. Que te da fuerza o destreza. Y una vez por turno... Puedes hacer... Puedes volver a hacer una tirada de ataque. Una vez por turno. Puedes volver a hacer una tirada de ataque. Y que hayas fallado. Y cuando haces una tirada de impacto crítico. Puedes volver a tirar... Uno de los... Bueno. Puedes tirar un dado de daño adicional. Que teniendo en cuenta que vas a tirar... Dos veces. En algunos casos tienen más probabilidades de crítico. Normalmente. O sea. Esto es un... Por ejemplo. Una dote que está... Una dote de ejemplo. Está bastante bien. Y ahí no solamente está la de... Daño penetrante. Sino también hay una para daño cortante. Y al... Por ejemplo. Son dote que están... Bien. Yo creo que están a par con las del manual del jugador. Aquí ya tenemos algunas cosas que ya son más para temas de máster y creación de mundo. Que sería el capítulo 2. Porque todo esto que hemos hecho hasta ahora. Esta media hora larga. Ha sido el capítulo 1. Luego tenemos... Patrones para el grupo. Que esto sería un poquito como lo que había... En Everron. En el manual de Everron. Que te venían... Distintas organizaciones. Esto es más que nada... Ejemplos de organizaciones. Cosas como por ejemplo una academia de magia. Como por ejemplo... Una especie... Una fuerza militar. Una criatura antigua. Un criminal. Un... Un cartel criminal. Y poder hacer los distintos mandamases o patrones que puedan ser la gente que le ordene a los jugadores. En caso o organizaciones que puedas hacer que los jugadores puedan participar. Esto lo hace un poquito más flexible que las reglas que había de organizaciones en el manual del jugador. Bueno, en el manual del jugador. No, perdón. En la guía del Union Master. Que te añadían las organizaciones de la Adventures League. La Liga de Aventureros. Pero que bueno... Aparte de decirte que existía la reputación y un poquito las... Lo que serían los rangos que hay. No te explica mucho más. Y aquí por lo menos ya te dicen pequeños beneficios que puedan conseguir los jugadores. Y distintos tipos de misión que más o menos te puedan hacer. Esto simplemente sirve para avistir un poco el mundo. Y tener ciertas ideas a la hora de crear tus propios patrones. De hecho tenemos por aquí un pequeño... Bueno, la verdad es que es media página. Así que tampoco... Tampoco es especialmente ducho a la hora de darte parámetros para hacerte tu propia organización o tu propio patrón. Bueno, por lo menos aquí ya te más o menos te da ideas y puedes ir mezclando conceptos. Tendríamos por aquí lo que serían conjuros nuevos. Que tenemos muy poquitos. Realmente son... Una veintena. Hay algunos que son... Que me llaman un poco la atención. Principalmente todo lo que son conjuros de convocatoria. Tenemos aquí una lista de conjuros de convocatoria. Cosas como por ejemplo convocar avergación, convocar bestia, convocar no muerto. Que es seguir un poco los parámetros de lo que serían las criaturas que ya os he comentado. De que son criaturas que tú las invocas pero dependiendo del nivel de conjuro que utilices. Tienen unas características u otras. Esto es un modo que es para evitar el tema de los pixies invocados. Que luego te convierten a tu grupo en tiranosaurios. Que se pueden hacer con las reglas de convocatoria normales. Esto supongo que es más que nada para... Tener un sistema de convocatoria que sea un poco más reminiscente a otros juegos. Como por ejemplo Pathfinder, el propio Dungeons & Dragons 3ª edición. En el cual teníamos distintos conjuros de convocatoria. Podríamos convocar distintas bestias. Que simplemente eran bestias que invocabas para un combate. Y los lanzabas contra el enemigo. Y esto sería más o menos para lo que lo tendríamos. Tendríamos distintos tipos de criaturas. Con algunas habilidades que nos pueden servir dentro de combate. Por ejemplo el espíritu celestial puede curar. Puede curar a los jugadores y hacer daño a los variantes. Tendríamos por aquí algunas pequeñas pautas de cómo personalizar un conjuro. Tendríamos aquí objetos mágicos. Que principalmente los objetos mágicos que tenemos aquí son, entre otras cosas, tatuajes. Tatuajes mágicos. Que tendrían los jugadores más o menos integrados. Tenemos alguna... Tendríamos algún objeto más raro que otras. Más raro que otro. Como por ejemplo el morterio de babaya. Tendríamos también... Creo que aquí teníamos... Es que estoy intentando no... A ver si no me estoy colando. Tendríamos las típicas gemas que son particulares de los siónicos. También los tendríamos por aquí. Tenemos también por aquí... Lo que serían herramientas del Union Master. Aquí tenemos algunos conceptos que en los últimos años... Vale que 2014 tampoco hace tanto. Hace seis años. Hace seis años ya. Ya se había anunciado el Cyberpunk en aquella época. Así que... Tenemos conceptos como por ejemplo la sesión cero. Que es un concepto que... Bueno, tampoco es nada de los otros jueves. Es simplemente la sesión de preparación. De la partida hay que hacer. Hay que hacer en ese caso. Cosas como por ejemplo el contrato social. Principalmente es tratar los conceptos. Tampoco los tratan con una profundidad especial. Tampoco son un par de pinceladas. Lo que son las reglas de la... Que hacer un poquito con las reglas de la casa. Y aquí tenemos una regla que por cierto viene... Que ya creo que expliqué en el... El Sutter Kit. En el video de la semana pasada. Que es que tenemos las reglas de... Que ha llegado. Que serían... Los compañeros que podemos tener para rellenar por ejemplo. Una alineación de jugadores. En el caso de que tengamos un perejota que... Ha empezado. Uno que simplemente va acompañando a los jugadores. Por ciertas circunstancias. Y ya se nos está empezando a quedar un poco cortito. Y pensamos que bueno. Le tenemos que dar algo. Porque es que si no. Ya es escandaloso que los jugadores hayan subido siete niveles. Y él se haya quedado como el tipo que... Como el tipo que porta la antorcha. Que haya más que nada para que pueda subir un poquito. Y tenemos por aquí reglas para que se conviertan en expertos. Que sea algo así como una especie de pícaro. O artesano. El lanzador de conjuros. Que no llega a ser como un lanzador de conjuros. Como un mago. Por ejemplo. Porque como mucho va a llegar a lanzar conjuros de nivel 5. Y el guerrero. El de warrior mejor dicho. Porque fighter y warrior no son exactamente lo mismo en inglés. Pero bueno. Que sería algo así como el combatiente. Que es como una especie de guerrero secundario. Esto también es muy reminiscente a 3ª edición y Pathfinder. Que tiene también estas reactores de PNJ. Lo que pasa es que como ya no se hacen los personajes como si fueran los... Los... Ya no se hacen los monstruos como si fueran los jugadores. O los PNJ como si fueran los PJ. Era una regla que sobraba de base. Pero en este caso. La han añadido de nuevo. La han traído de vuelta. Supongo que porque. Tal vez temprano te acaba surgiendo la necesidad. De tener un PNJ. Que tenga un poquito más de... Que tenga un poquito más de nivel. Y darle todas las cosas de un PJ. Se vuelve muy complicado. Muy complicado. Bueno, muy compleja. A ver. No es excesivamente complejo. No es ingeniería de cohetes. Pero... Digamos que es una capa de complejidad que tampoco le falta. Lo que puedes hacer... Lo que puedes hacer con un monstruo. Aparte de pegarle. O sea. Simplemente para decir. Eh. Oye. Que no. Solamente combate. Lo que serían... Ambiente. Distintos ambientes que puedan tener efectos... Efectos extraños. Cosas como por ejemplo. Los lugares lejanos. Lugares. No solamente planos. Sino que ya directamente poner... Eh... Efectos situacionales. Dependiendo del lugar donde estés. Si estamos por ejemplo en una mansión encantada. Por ejemplo. En un azúcar infestado. Si estamos por ejemplo... Eh... En un lugar férico. Por ejemplo. Por ejemplo. Y... Eh... Por último tenemos algunos puzles de ejemplo. Para que en caso de que tengamos algún apuro. Podernos hacer un puzle. Francamente. Las últimas... Las últimas secciones me parecen un poco de relleno. Francamente. Me parecen bastante de relleno. Porque son... Algunas cosas como por ejemplo... Hacer un 4x4. Hacer un Conecta4 como que... Como que tampoco... No hacía falta tener dos páginas para esto. ¿Vale? Entonces. Eh... Mi análisis con respecto a tasa es... La... El principio guay. Al principio parece bastante guay. El con respecto a que tiene muchas opciones de personaje. Tiene conjuros. Tiene tal. Hay algunas cosas bastante útiles que son como las dotes y tal. Pero es un manual que tiene el pequeño problema de que se siente todo como muy opcional. Y un poco como tibio. O sea. Muy de... Esto lo puedes tener en tu mesa de juego. Pero... Si lo usas... Eh... Ten cuidado. O acepta las consecuencias. O tal. Porque... Hay algunas cosas que te cambian la dinámica de juego. Como por ejemplo las habilidades extras para las clases. El hecho de que puedas cambiar cómo se llevan las razas también. Pero si abrazas los cambios que pueda llegar a tener esto. Y los utilizas con cabeza. La verdad es que es una edición que tampoco molesta. Las habilidades especiales que meten nuevas. Realmente. Una vez ya probadas. Porque ya las llevo probando paro o tres de semanas. No se notan. No se notan casi. Hay algunas cosas que sí que son un poquito más así. Que son por ejemplo con cursos de curación. Que le dan algunos... Algunas clases que no los tenían. Por ejemplo. Pero que francamente son dos o tres opciones. No es algo que te añada un nivel excesivo. Simplemente se sienten todo muy opcional. Que es un poco lo que tenemos aquí. Tenemos un libro opcional. De ampliación de habilidades de los jugadores. Y bueno. El día que salga en castellano. Que puede ser que tarde bastante. Por las últimas noticias que estamos teniendo de Wizards. Que esperemos que no se confirme. El día que lo tengamos aquí. La verdad es que supongo que habrá bastante gente que lo use. Porque es un libro que está bastante bien. Tiene la calidad de Wizards habitual. Y la verdad yo creo que es una buena compra. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.